Fisquito de matemáticas, temporada 11. Como dicen que todo buen fisquito tiene que empezar con una pregunta, yo que soy el último no voy a hacer menos y aquí viene la mía. ¿Qué es el volumen? Bueno, todos tenemos una idea más o menos clara e intuitiva de lo que es el volumen de un cuerpo, pero una definición a lo mejor no la tenemos tan clara. Si le preguntas a alguien que ha dado curso básico de geometría, pues te podrá decir que el volumen de un cubo se define como su lado al cubo o que el volumen de una esfera se define como 4 tercios de pi por su radio al cubo. A lo mejor también se atreven a calcularte algún volumen más complicado, como puede ser, por ejemplo, el de una vaca. Pues a lo mejor con una integral, o bueno, si eres físico lo tienes muy fácil, no tienes sino que suponer que la vaca es esférica y usas la fórmula de Riu. O incluso algunos se atreven a calcular volúmenes de cosas más exóticas, como la esponja esta que nos presentaban el otro día, que decían que sorprendentemente tenían volumen cero. Y a mí todo esto me parece fantástico, pero yo es que soy muy quisquilloso y a mí si no me dan una definición no me quedo tranquilo. Entonces voy a intentar dar una. Vale, ¿qué tiene que cumplir? Algo para hacer un buen volumen. Bueno, lo primero debería ser una aplicación que a cada subconjunto de R3, a cada cacho de espacio, le asigne un número real no negativo o infinito. Si alguno se preocupa por ver el infinito cerrado, le digo yo que no se preocupe, que no hay ningún problema. Segundo, queremos que si tenemos dos trozos disjuntos de espacio separados, entonces el volumen de la unión sea lo mismo que la suma de los volúmenes. Está claro. Tercero, queremos que el volumen sea invariante por movimientos rígidos. Estos son traslaciones, rotaciones y simetrías. Es decir, que si tengo un cacho de espacio, lo muevo un poco para allá o lo giro 90 grados, el volumen no me esté variando. Vale, pero por ejemplo, la aplicación que envía todos los subconjuntos de R3 al número cero me verifica estas tres propiedades. Entonces vamos a necesitar al menos una referencia. ¿Cuál cogemos? Pues, por ejemplo, podemos decir que el volumen de la esfera de radio 1 es 4 tercios de pi. Vale, pues aquí tenemos cuatro propiedades que queremos que todo volumen satisfaga. A lo mejor alguna más, pero estas cuatro estamos seguros que todo volumen que se aprecia debería verificarlas, ¿no? Vale, pues tenemos un problema. Y es que nos hemos pasado. Estas propiedades son contradictorias. Y el resultado que nos dice esto es el teorema de Banastarski, que es uno de esos teoremas que parece que no tienen ningún sentido. Dice así. Existen 10 subconjuntos de R3 divididos en dos familias, de manera que ambas familias son disjuntas 2 a 2. Segundo, cada uno de los conjuntos de la segunda familia es imagen por una transformación rígida de cada uno de los de la primera familia. Y tercero, que la unión de los cinco primeros es una esfera de radio 1 y la unión de los cinco segundos son dos esferas disjuntas de radio también 1. Bueno, la reacción natural de alguien que ve por primera vez este teorema, tanto si ha entendido como si no ha entendido el enunciado, es algo así como... ¿Qué? Vamos a ver, me estás diciendo que yo empiezo con una esfera, ¿no? Y esa esfera la divido en cinco cachos. Y cada uno de esos cachos, yo pues bueno, lo muevo un fisco para allá y tal, lo giro para otro lado un poco y al final, cuando acabo de moverlo, lo que me queda son dos esferas disjuntas iguales a la que tenía al principio. Pero vamos a ver, estás borracho, ¿cómo vas a hacer eso? Parece Jesucristo multiplicando los panes y los peces. Si eso es así, el principio de conservación de materia está dando volteretas, vaya. Y no solo eso, sino que con los axiomas que teníamos de volumen, se tiene que el volumen de la esfera, que es cuatro tercios de pi, es lo mismo que la suma de los volúmenes de los cinco primeros cachos, que es lo mismo que la suma de los volúmenes de los cinco segundos, porque era por transformación rígida, que es la suma de los volúmenes de las dos esferas, que es ocho tercios de pi. O sea, me está diciendo que uno es igual a dos, eso no tiene ningún sentido. Joder, pero fuerte teorema raro este. ¿Tú estás seguro que esto es verdad? Bueno, a ver, si le estoy dando el nombre de teorema, tiene que ser verdad. Y además tiene que estar demostrado. Y van a estar aquí, es verdad que se demuestra, pero tiene un poco de trampa. Y es que utiliza el axioma de elección. Adiós. ¿Y eso qué es? Bueno, el axioma de elección lo tiene aquí anunciado. Dice que de toda su colección infinita de conjuntos no vacíos, siempre se puede elegir un elemento de cada uno. Bueno, esto parece evidente, ¿no? Si de cada conjunto no vacío puedo elegir un elemento, pues si tengo una colección infinita de conjuntos no vacíos, podré elegir una colección que tenga un elemento de cada uno. Parece evidente. Y de hecho esto se toma como axioma en teoría de conjuntos muchas veces. Pero realmente no se puede demostrar, por eso se toma como axioma, y no está muy claro si es verdad o no es verdad. Y el teorema de Banastarski depende de esta axioma. Vale, entonces tenemos dos opciones. O bien aceptamos que Banastarski es verdad, o bien nos deshacemos de la axioma de elección. Bueno, pues ya está. Rechazamos la axioma de elección, que total, mira tú, eso es una cosa un poco rara, que no tiene mucho sentido, que no sirve para mucho, y ya no tenemos ningún problema. Bueno, tranquilidad, porque la axioma de elección es una cosa que está bastante extendida en matemáticas y que además parece tener sentido. O sea que deshacernos de él simplemente porque tiene una consecuencia que no nos gusta mucho, tampoco parece muy honesto. Entonces no queremos rechazar el axioma de elección. Y ahí así que no nos queda otra que aceptar que el teorema de Banastarski es verdad. Entonces, pues volvemos al mismo problema de antes. ¿Qué hacemos? Estos axiomas son incompatibles. Entonces tenemos o que deshacernos de uno o por lo menos debilitarlo. ¿Pero cuál? Bueno, el primero dice que a todo su conjunto de R3 se le asigna un número real no negativo o infinito. A todo su conjunto de R3. Oye, y yo en el teorema de Banastarski estaba dividiendo la esfera en cinco conjuntos. Pero esos conjuntos, ¿cómo son? Bueno, realmente, si nos metemos en la demostración, nos damos cuenta de que esos conjuntos no tienen absolutamente nada que ver con lo que está en la imagen, sino que son algo así como unas nubes de puntos dispersas que se consiguen usando el axioma de elección. Una cosa que es muy rara y nadie tiene muy claro cómo es. Y yo me pregunto, ¿de verdad es necesario asignarle un volumen a semejantes aberraciones que a lo mejor ni siquiera se pueden conseguir en el mundo físico? Si no le asignamos ningún volumen, pues la igualdad de abajo no tiene ningún sentido y no hay ningún problema. Bueno, pues la teoría de la medida, que es la rama de la matemática que se encarga de esto, da una solución, que es verdad que es un poco más complicada que esto, pero que la idea es esa. Restringe los conjuntos que se pueden medir, a lo que se les puede asignar un volumen, a un tipo especial de conjuntos que se llaman los conjuntos medibles y que abarcan prácticamente cualquier conjunto que se nos pueda ocurrir, pero que sí que dejan fuera algunos de los G subidos del teorema de Banastarski. Entonces, en definitiva, la solución pasa por aceptar que incluso en el espacio tridimensional existen conjuntos que no se pueden medir, ya no por ser demasiado grandes o por ser demasiado pequeños, sino por ser demasiado raros. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos